Juan Quiroz Quería una mejor vida y emigró a Estados Unidos Joven pero con agallas, contaba con 18 años Cuando se fue al otro lado, pasa el sueño americano Y aunque hoy es restaurante no, comenzó lavando platos Mucho ayudo dado a sus padres, de Limón y Josefina Y a sus hermanos y hermanas, Félix, José, Concha y Licha Chávela, Lupita y Claudia, a Selena y a Chepina Juan Quiroz, buen lavaplatos, pero el quería superarse Con mucho esfuerzo y coraje, hoy tiene un buen restaurante Yo juro que a tus viejos, nada, nada iba a faltarles Y aquí tiene su corrido amigo Juan Quiroz Saludos hasta Luisiana viejo Lo fechó una bella dama, que la convirtió en su esposa Nacieron tres herederas, tres muchachitas hermosas Génesis es una de ellas, también Sabrina y Alondra Me gusta de tomar cerveza, con amigos muy sinceros Escuchando esos corridos, de carril que son los buenos Porque Quiroz, mis amigos, tiene sus cuacos ligeros José Félix, sus hermanos, son su mejor compañía Cuidado cuando se juntan, todo es risa y alegría Es en tierras de Luisiana, donde se encuentra el amigo Que sepan en Guanajuato, donde nació y ha crecido Juan Quiroz es un gran hombre, por eso le hice el corrido Juan Quiroz es un gran hombre, por eso le hice el corrido Juan Quiroz es un gran hombre, por eso le hice el corrido Juan Quiroz es un gran hombre, por eso le hice el corrido Juan Quiroz es un gran hombre, por eso le hice el corrido